¿Cuál fue el videojuego que marcó tu infancia y en qué consola lo jugabas? Capaz que tenías un Atari en donde jugabas al Pac-Man o al Space Invaders o capaz que lo tuyo era el Super Mario Bros o el Mega Man en el Family capaz que te gustaba cazar pokémones en el Game Boy o capaz que te viciabas con el Crash o el Tony Hawk en el PlayStation 1 si naciste después del 2000 capaz que tuviste una Wii donde bailabas al Just Dance o capaz que hacías música con el Guitar Hero en la Xbox 360 capaz que tuviste una o más de estas consolas o capaz que fuiste uno de los tantos miles de uruguayos que lo más parecido que teníamos a una consola era una computadora chiquita verde y blanco y en vez de jugar a estos grandes tanques internacionales jugabas al XA, al Garrafútbol o Alejandro Bascolet Hoy en Espacio Yurugua te voy a contar la historia de los videojuegos que marcaron la infancia de una innumerable cantidad de uruguayos y la empresa que había detrás Batoví Game Studios Antes de empezar te voy a pedir que te suscribas al canal de Montevideo Portal que nos sigas en las redes sociales y si al terminar este video decís ¡Wow! ¡Qué gran pieza audiovisual que acabo de disfrutar! que se la pases a un amigo Vamos arriba Él es Fernando Sanzberro y antes de ser el creador de Batoví Games tenía el trabajo soñado por muchos uruguayos ser empleado estatal Muy polémico el chiste, no sé Yo estudié en la lista de sistema y ahí estaba haciendo el sistema de necrópolis trabajaba en la intendencia pero como quería hacer el juego y acá no se podía estaba pensando en irme a Canadá y al principio del 2003, mayo por ahí, veo una entrevista a Frasca, a Gonzalo Paréntesis, recordemos que Gonzalo Frasca era otro uruguayo que tenía un estudio que hacía juegos para Cartoon Network Si querés saber más sobre este tema te recomiendo que mires el anterior video de Espacio Yoruba en donde hablamos sobre los orígenes de los videojuegos en Uruguay Entonces agarré y le escribí y él me dijo, agarré, vení agarré un día, me pedí licencia y me fui a la oficina a hablar con él La verdad que para mí eso fue un gran click porque dije, bueno, acá hay alguien haciendo esto, ya que se puede y quedamos así, la semana me llama para hacer un trabajo Ese mismo año, Fernando empezó a desarrollar videojuegos para celulares junto a dos argentinos Esos jueguitos son considerados como el origen de Batoví No, no, te hemos prohibido así un jueguito, ¿tá? Perdón, esos videojuegos son considerados como el origen de Batoví Junto a la ya mencionada Powerful Robot y Mystery Studio de Gabriel Gambetta la empresa de Fernando era una de las pioneras en el nuevo siglo Al principio desarrollaban juegos para celulares en un campo que estaba muy virgen pero el hitazo real vino años más adelante Es que para el año 2007 ya se sabía que la empresa OLPC tenía el plan de distribuir computadoras para niños en las escuelas en muchos países del mundo Estamos hablando por supuesto de la gloriosa XO El amor que tenía Fernando hacia estas computadoras Esa máquina era bastante espantosa ¿Qué? Está preciosa, todo el mundo la quería Pero era un Linux sin tarjeta O sea, había que correr cosas ahí Y como está, como eso lo vimos con tiempo Nos convertimos en los únicos junto con otras empresas en hacer juegos Por eso todos los trabajos nos venían a usar todos Lo que Fernando apuntaba era hacer videojuegos para empresas y marcas y meterlos en ese igual El problema que había era que en Uruguay nadie había hecho algo parecido Entonces las agencias de publicidad no sabían cómo venderlo Esto fue así hasta que finalmente lograron el interés de una marca que se asoció a ellos Una vez apareció Canalla Y mirá cómo fue Tenían un juego hecho en España que era espantoso El juego era un EXE Imagínate que la gente va a correr un EXE de PC De eso que tenía que bajarlo y tardarlo y no sabía si tiene virus Y querían que lo arregláramos Entonces le digo, ¿por qué no hacemos esto mismo en web? ¿Lo cobramos poco? ¿Pero que lo cobramos dos mil dólares? Una cosa es nada Perdimos plata siempre Pero queríamos hacer el primer juego lindo para que la gente vea que se podía usar Y funcionó Este juego de plataformas sobre yerba mate fue el precursor del primer juego para las egualitas Estoy hablando de Alejandro Bascolet El famoso personaje de tantas publicidades que vimos todos los uruguayos Alejandro camina por la pared Todos los días toma Bascolet Alejandro pateando parece pelé Toda la fuerza viene de Bascolet La alegría le toma por el día La alegría de Alejandro Bascolet Alejandro pateando es un campeón Tiene la fuerza y un poniador Cuando llamó la agencia quería hacer 5 juegos en flash Que eran tipo pulles, cosas raras, ¿no? Yo estaba esperando esa oportunidad Le dije ¿Por qué no hacemos un juego para XO? En vez de flash en web que no va a entrar nadie Que esto está virgen Los Ulises tienen la máquina y no tienen juego En vez de que sean 5 juegos distintos Hacemos 5 niveles Con una misma mecánica Que es la de plataforma y la de explorar Y aparte nos dieron 2 meses Teníamos 2 meses para hacer el juego Fue una locura Pero era una oportunidad única Porque yo sabía que si se metía eso Iba a abrir la puerta para todo lo demás Y fue así El primer juego de Bascolet fue La Máquina del Tiempo Y se trataba de las aventuras de Alejandro en diferentes épocas Cuando empieza el juego Aparecía Alejandro montado arriba de un dinosaurio En el segundo nivel saltaba sobre momias de Egipto Y luego llegaba al castillo de Camelot en la Edad Media El penúltimo nivel estaba situado en un barco pirata Y el juego terminaba en una fábrica en el futuro Con robots y patinetas voladoras Bien arriba El juego ese medido Teníamos como 200.000 descargas Ellos midieron lo que bajaban de la página de Bascolet Pero después eso aparecía en otros portales Que de hecho tenían mucho más tráfico Osea es inmedible la cantidad de gente que jugó ese Si bien el juego era bastante limitado Esa era parte de su gracia Es que el éxito de este producto se debe a dos motivos Por un lado era el primer juego de pantalla completa de la XO Y por el otro tenía una jugabilidad muy simple La podía entender y disfrutar cualquier niño que estuviese empezando la escuela Yo diseñé un juego que era con la experiencia que tuve cuando jugaba al Atari Que era una máquina bastante restringida igual que la XO Y jugaba al Montezuma Revenge Que es un juego en el que está basado el Bascolet Es un juego de explorar, una pirámide De exploradas, caminadas Y es un juego para pasar horas Y ese juego es ideal para los gurises chiquitos En el video de hoy voy a jugar al Bascolet Me acuerdo que todos se acercaban a mi porque yo era una capa en este juego En realidad tengo 11 vidas Porque la vida número 0 también cuenta Este video se va a llamar Juegos que seguramente jugaste a tu infancia Este juego lo jugaba con la que vos Este video se trata de Bascolet 1 Y es un juego de 2010 Es muy antiguo Pero bueno, es que a mi me gustan estos tipos de juegos que son antiguos Y claro, con ese antecedente enseguida Ellos mismos vieron que está Que al año que viene había que hacer otro Pero esto es mucho más rápido que al año que viene Vino Calcar Y dijo Esto que hicieron con Bascolet me encanta Yo llegué, me dice el dueño del Calcar Me decía Yo llegué, vi a mi hija jugando a Bascolet Y lo terminó Y dice ¿Y ahora qué? Bueno, tenía otro juego Y bueno, ahí se le ponía la palita Bueno, ahí fue que hicimos el XA Era un tipo de shooter De Manhattan Sur No tiene sentido Escucha, vamos a hacer dos jueguitos Hacemos este que estamos haciendo ahora Y otro de fútbol, ¿te parece? Y así es como vio la luz El Garrafútbol Vivo Fernando, eh Vivo, astuto No había casi presupuesto Pero lo hicieron igual Era un juego que nuevamente Era muy limitado Pero por otro lado era muy liviano Fácil de entender Y podías jugar con clubos de fútbol uruguayo Y además tenías a personajes como El Loco Picada, Deo Lanfort, Bacaní Y el golero Leramus Leramus, Leramus, Leramus Lera La saqué ahora recién No tenía ni foul, ni penales, ni tiro libre No tenía nada Pero era súper divertido Y tal, cuando llegamos al otro año Viene con el Bascolet 2 Ahí ellas nos decían Che, ¿qué juegos que hicieron? Mejor, no O sea, y bueno, esto es así Una limitación técnica que tenía El primer juego de Alejandro Bascolet Era que todo funcionaba de a bloques El personaje avanzaba Pero la cámara no lo seguía Eso mejoró en el segundo juego La fórmula secreta En donde Alejandro se movía Y la cámara lo seguía En esta historia Aparece el malvado mago Malmark Y le roba la fórmula secreta de Bascolet Ahora Alejandro tenía que pasar Por una nueva aventura Recolectando monedas Que ahora giraban en 3D Con mejor animación Con villanos más interesantes Y hasta un dragón volador Después para el 3 Ahí ya no me gustó mucho Que dijeron, vamos a hacer un juego de carreras Que no tienen nada que ver Quedó lindo Pero no tienen nada que ver O sea, que qué es Ahora los colegas Después pelear con el mago En el mundo Se quedaba por carreras Pero bueno Salió lindo el juego de carreras El cuarto juego de Alejandro Era Tierra de Gigantes Y ya tenía un nivel de producción Mucho más grande En esta historia Otra vez volvía Amado Malmark Re denso Y reducía Alejandro Al tamaño de un insecto En esta ocasión Continuaron desarrollando la historia Con nuevos personajes Mejoraron todavía más El diseño de los dibujos Y tiene el final Más enigmático En la historia de los videojuegos Uruguayos y del mundo Tal vez Alejandro con sus amigos En una limusina Con la bandera uruguay flameando Y un dinosaurio conduciendo ¿Qué tiene que ver eso con el jueguito? Ni la menor idea Y el quinto No me acuerdo Pero no salió No me acuerdo por qué No salió Además de estos proyectos Que ya mencioné Batoví desarrolló Otros juegos educativos Para Ceibal Algunos enseñaban historia Otros eran juegos Para marcas Y en total desarrollaron Aproximadamente 20 juegos para las XO Sin embargo El juego que se despegó De toda esta etapa Fue el garrafútbol Ese juego ha mutado mucho Sigue con el espíritu Pero ha mutado mucho Ese juego salió en el 2010 En el 2014 Hicimos una versión Para iPhone Y eso nos puso En contacto con Apple Porque le encantó el juego Y después En el 2016 Hicimos una versión Excel Cat Soccer 16 Que ese es el nombre que tiene Y ese juego tuvo mucho éxito Bueno, a Apple le encantó El gameplay Y nos pidió Hacer un juego 3D Que ya lo hicimos Es el que está publicado En Apple Arcade El cartel que tenés ahí atrás Es de ese juego Que tenés hablando ahora No? Ese cartel es viejo Porque dice 17 Pero es el cartel Del juego que vamos a sacar Es el matriz de Cap Soccer Y todavía no sabemos Qué número le vamos a poner Hoy en día El charrúa soccer Es uno de los juegos destacados Del Apple Arcade Por encima de muchísimos juegos de fútbol A mí me encanta el fútbol Entiendo que siendo un juego Uno querés ver un partido del fútbol El nuestro es un arcade Que es ir para adelante Al otro arco Porque es muy dinámico Y eso es lo que le gustó a la gente Que de hecho En todos los comentarios Es lo que nos dicen acá a rato Me encanta esto Que es mejor que el FIFA Que no es el FIFA Que no sé qué No es que sea mejor Es que es diferente Y eso es lo que le ha gustado a la gente En su momento Algunos juegos los hacían En uno, dos o tres meses Con varios equipos en paralelo Pero actualmente Las exigencias son mucho más grandes Y cada juego les lleva muchos años Pero más allá de la historia de Fernando Y de su éxito con las Ceibalitas Muchos estudios uruguayos Actualmente Están basados en otro dispositivo Que son los Smartphones Es que dos décadas después del 2002 La industria local Tiene un contexto totalmente distinto Con casos mega exitosos Como es el ejemplo de Ironhide La gente reconoce la empresa Con esta remera por la calle Y nos deparan y dicen Ah, ustedes son los que hicieron El Kingdom Rush Y nosotros en los primeros años No teníamos nada Así que por qué no es para nada Nosotros hicimos un jueguito Flash Y la gente lo reconoce Y... En el próximo espacio Yoruba Te voy a contar un poco Sobre la actualidad de los videojuegos En Uruguay Y de la empresa detrás De un juego con una colosal legión De fanáticos en todo el mundo El Kingdom Rush El Kingdom Rush El Kingdom Rush El Kingdom Rush El Kingdom Rush